... Uno piensa que nunca le va a pasar, pero últimamente las cosas están cada vez ocurriendo más cercanas. Lo que estoy pidiendo es seguridad, entonces como no hay seguridad y no hay una contestación, ya que Dios me da la posibilidad de tener micrófonos. Yo no me quiero ir de mi país, ni quiero que mis hijos se vayan. El 16 de abril de 2001, siete meses antes de que su vida cambiara para siempre, Georgina Barbarosa, acompañada por su marido, Miguel Ángel Lecuna, marchó en Palermo para protestar por el crimen de un comerciante. Desde su programa Benite con Georgina, la actriz y conductora había comenzado una especie de cruzada contra la inseguridad, porque no quería vivir con miedo, ni quería lamentar una muerte más. El 2 de noviembre de 2001, cerca de las 5 menos cuarto de la tarde, el marido de Georgina paró un taxi Renault 19. Antes de llegar a la esquina de Sánchez de Bustamante y Gorditi, una camioneta blanca le cerró el paso. El resto fue muy rápido. Un hombre se le sentó al lado, forcejearon y Lecuna terminó acuchillado dentro del taxi. El final fue trágico. Tenía tres puñaladas mortales. Una en la pierna, otra en el brazo y la más grave en el cuello. Un atráfico sería que estaría complicado con el taxista, no sé. Puedo tirar un rato luego que se puede salvar también. Una ambulancia pasó y no levantó el cuerpo. Una del SAM, ¿eh? Estando herido todavía. Estando herido y estando la policía allá. Según denunciaron los testigos, la ambulancia tardó 40 minutos en llegar. Ajenos a este horror, Georgina, sus hijos, Juan y Tomás, y sus compañeros de colegio, lo estaban esperando en su casa, listos para viajar a Córdoba, para festejar dos días después el cumpleaños de los mellizos. Miguel Lecuna murió en el hospital Rivadavia. No hubo velatorio. Georgina eligió despedirlo en su casa de Palermo, abrazada a sus dos hijos, a Lucrecia, hija del primer matrimonio de Lecuna, a su mamá y a los pocos amigos que pudieron verla. El sábado realizaron una íntima ceremonia en la bóveda familiar en el cementerio municipal de Olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo no voy a bajar los brazos, no me voy a morir hasta que esto se sepa. Pero además, una vez que sepamos, ¿quiénes asesinaron a Vasco? A mí Vasco. El lunes 19 de noviembre, Georgina volvió a la televisión. No hubo lágrimas, pero sí un fuerte pedido de justicia. El Vasco Lecuna era el amor de su vida. Su compañero desde 1975. Y aunque, como siempre aclaraba ella, no estaban casados, vivieron 26 años en los que estuvieron juntos y separados. Creo que Vasco querría que yo empezase el programa, sí. La historia de la pareja se había consolidado en Brasil. Allí quedó embarazada de los mellizos y a ese país viajó para hacer su duelo. La clave para esclarecer el crimen fue un arrepentido de la mafia de los taxis. El 24 de marzo de 2003, el Tribunal Oral Nº 2 condenó por homicidio en ocasión de robo a Oscar Barros por darle la apuñalada que lo mató a 21 años de prisión. A Ernesto Gómez, el chofer del taxi, y a Juan Carlos Schmidt, que se subió al Renault con Barros, a 16 años. A Walter Jorge, el que manejó la camioneta, a 4 años y medio. Y a Antonio Arregui, el taxista matriculado que facilitó el taxi, a 2 años y medio de prisión, en suspenso. Estoy en paz, siento que se ha hecho justicia.